Hola, soy Esteban. Este es el museo del juguete Tampico. Y llegaron unas cositas interesantes. Llegó un My Little Pony, que no es My Little Pony, y no es pirata. Llegó un Transformer, que no es Transformer, y no es pirata. Y llegó algo para la conexión de bochos que sí es muy, muy, pero muy pirata. Empezamos. Ok, como ya se habrán dado cuenta, ya en el museo ya empezamos a juntar los monos de McDonald's, porque al final del día son historia del museo mal plano. O sea, todo el mundo tuvo casi todo el mundo tuvo juguetes de McDonald's, y ahorita los sostienen, ¿verdad? Entonces, pues he estado juntando varios, unos se juntaban, pero ahora sí estoy en plan de ir juntando colecciones. Ahora salió esta. Se llama Macari. Y es de los Eternals. Y se le mueven las manitas, a ver. ¡Hola, hola! Ah, y además tiene este rollo, a ver. Celular. Foquito. Atinamos al foquito. Atínale. Ah, se le prende esto, no los ojos. Ahí está. Entonces, ya con este nada más me faltan tres. Completamos la colección, y nos echamos un videoarchivo de McDonald's. Con este, ya van tres que consigo de la película de Zing. Este es Buster Moon, el protagonista de la película de Zing. El irresponsable dueño del teatro que quiere salvarlo. Con este apenas llevaríamos tres de ocho, pero como que son fáciles de encontrar. Y, para terminar lo de McDonald's esta semana, encontré dos robots de Discovery Channel. Este es el Constellation Robot. ¿Alguna vez le veías por aquí, por la cabeza, y podías ver una constelación, pero pues ya se le borró? Adentro, le va a haber caído humedad o algo. Se le mueve esto. Y este, se supone que lo eches al sol y le cambia el domo de color. Todavía no lo calo, pero bueno. Esto es lo de McDonald's. Ahora, encontré una mona. Es lo que le sigue de fea, eh. O sea, está bastante, bastante fea. Es de una telenovela que duró nada más un año en Estados Unidos, que se llama Swan's Crossing. Ella es Mila Robsnowski. Le falta la falda. Se le cayó la falda, pero pues bueno, como que parece cirquera. Pero se supone que es una niña rica en una telenovela de niñas ricas. Pero ¿a poco no es la cosa más fea que hayan visto hace muchísimo tiempo? Se supone que esto es ropa de jinete rico, no sé. Y luego estas botas, se habrán estado de moda en los noventas, no lo recuerdo. A ver. La verdad no me acuerdo. Bueno, vamos a enseñarles el Transformer, que no es Transformer, pero no es pirata. Ahora, les presento un Convertor. Se llaman Convertors. Mucha gente los confunde con Transformer, porque también son robots transformables. Ahí está el, ¿cómo se llama? El robot sin transformar. Esto se supone que es un Honda Civic Turbo. Hay uno muy parecido de los Transformers, pero la verdad es que esta empresa se llama, ¿cómo se llama? Es una empresa que se llama Select, que empezó a hacer los Convertors en los ochentas. Este es de 1984. Le falta un bracito o llantita, como lo quieran ver. Las llantitas sí son de hule. Hasta eso. Este, y la licencia es de Bandai, por eso son tan parecidos a los Transformers. O sea, Bandai le fue infiel a Hasbro. Y también le licenció unos robotingos a otra compañía, a Select. Pero bueno, un Convertor no Transformer. No Go Bot. Son de la misma época, porque bueno, pues la moda es la moda. Convertor de la marca Select. Y hasta donde sea, no tienen nombre. Entonces, ya ven. Les dije que tenía un Transformer que no era Transformer, pero no era pirata. Por si no me creían. Ah, mira, ya medio se empezó a desarmar. O sea, va a quedar así, medio más horrible. Y yo creo que si le jalo el... Ah, mira, sí está. Medio parece, ¿no? Soy negado para los Transformers. Y los Convertors y los Gobots. Ahora, andaba caminando. Llegué tarde a un rodante el sábado. Y cuando llegas tarde ya sabes que no te vas a encontrar más que ni nada, ¿verdad? Pero pues andaba en las chachas, que fue donde encontré lo de McDonald's. Y de repente voy viendo este monito. No tiene año, pero pues tiene la palabra mágica que es Made in Hong Kong. A nuestro Hong Kong. Arrojo arriba. Ahí está. Made in Hong Kong. Entonces dije, pues es viejo, ¿no? Según el internecio, es de los sesentas. Es Linus de... ¿Cómo se llama? De Peanuts. Aquí es Charlie Brown y sus amigos. Linus, el de la frazada. En teoría, de los sesentas. Está muy, muy simple. Puede ser rígido o vinil. Beto a saber. Al principio pensé que era para los dedos, pero está muy ralito. Entonces no se sostienen los dedos. Pero bueno. Supongo que hacían los juguetes en los sesentas. Yo como nací en el sesenta y nueve, pues me tocan los de los setentas, ¿verdad? Pero bueno. Interesante, ¿no? Pensaba que no me iba a encontrar nada. Y creo que costó cinco pesos. Esta pieza debe ser muy, muy vieja. Es de baquelita. Baquelita es de los primeros plásticos que se estuvieron usando después del sololoy. Se rompe con facilidad. O sea, se rompe el impacto. O sea, el plástico cuando tú recibes un impacto, pues tiene una... Este, ¿cómo se llama? Un amortiguamiento, ¿no? Este se revienta. Así como si se me cae, se me revienta. Y si es de licencia, porque dice... Walt Disney Productions. Quiero suponer... Esto se ve que alguna vez fue un resorte. Que pues ya me dio un resorte a tanto. Quiero suponer que esto... Ah, y tiene un novio para colgarlo, ¿verdad? Entonces, quiero suponer que esto iba en una cuna. Y pues el bebé le hacía así, ¿verdad? Total, estas pelotitas no se le pueden aturar en la garganta, ¿verdad? Eh, pero pues eran los setentas o sesentas. Entonces, está interesante el pinochito. De baquelita. Posiblemente de los sesentas o setentas. No tiene año. Ah, para que no digan... Que no me gusta... Bueno, no me gusta Spider-Man, pero... Encontré un Spider-Man Bendem. De 1989. Esta compañía fabricaba todos los monitos que eran así como de un hule que se doblaba. Es de alma de alambre y recubierto de hule. De este son cuatro. Cuatro o cinco, no me acuerdo. Ya viene siendo el segundo que encontramos. Este, no sabía que eran serie, pero sí. Tenemos a Hulk por ahí. Entonces, nos faltaría... Capitán América. Y Namaco, ¿cuál otro había? Pero bueno, ya tenemos dos superhéroes. Bendems de los ochentas. Esta monita se me hizo interesante, pero claro... Este... No tiene ni vestido ni nada. Viene siendo la Rosita Fresita, pero ya la siguiente generación. Según la fecha, es de 1991. No sé si se alcanza a ver. Y si mal no recuerdo, tengo a la mano a Rosita Fresita. Déjenme voy por ella. ¡Qué hubo le! Con la magia de la cámara no me tardé nada. Lo que me interesaba ver era la evolución de la Rosita Fresita. Setentas. Aquí espantan. 1979-1991. La misma mona, así evolucionó. Es igual de flaca las patas, pero... Donde cambia mucho es en la cara. Entonces, bueno, pues... Para... Motivo de comparación. Pues está bien la monita esta, ¿no? Una Rosita Fresita. Ahora les va el My Little Pony, que no es My Little Pony, pero no es pirata. De la marca Remco. También es del 89. 1989, marca Remco. Se llamaban Pretty Pets. Pero, pues, no. No pudieron competir contra My Little Pony. No tienen cutie marks. O sea, no ofrecían absolutamente nada extra. Tal vez por precio. O sea, nunca los vi nuevos, entonces no sé si... Tenían dos crines. O le arrancaban una. Yo creo que le arrancaban una. O sea, este... Y también había unos unicornios. Y, pues... No. O sea, yo sé que los My Little Pony no tienen absolutamente nada de chiste. Pero tienen más chiste que este de Remco. Entonces, es interesante ver cómo trataban de competir entre ellos. Es el mismo caso de este. Este... Este... Pues sí son de licencia. Y sí son todo de compañías grandes. Bueno, ahí les va un bootleg. Este sí está bien golpeado. Está mordido. Le falta un pedazo. Ni siquiera sé si es viejo. Bueno, estoy casi seguro que es viejo. Tenemos al Chavo del Ocho. Según el Internet... Es vinilos Romay. Pero, pues... Donde pudo haber habido... Lo dije bien. Bueno, mejor lo decimos de otra manera. Donde pudo alguna vez haber existido... Una marca ya no existe. Se la comieron. Ni modo. Aquí también le mordisquearon. Pero bueno. Queda la mayor parte de lo que alguna vez fue un Chavo del Ocho. Y estoy casi seguro que es viejito. Y para rematar... Este sí le da... Una nueva definición a la palabra super mega hiper pirata. Es un bocho para la colección de bochos. Extra pirata. Las cientes más feas habidas y por haber. Pero el bocho está bien hecho. Plástico inflado. Y está a lo máximo. Lo que no sé es qué significan esos puntitos que tienen allá abajo. Pero bueno. Ya tenemos otro bocho para la colección de bochos. Y pues bueno. Eso es lo que llegó esta semana. Yo soy Esteban. Este es el Museo del Juguete Tampico. Y nos vemos en el próximo video. ¿Sale?